¡Suscríbete! No hay un argumento realmente sólido ni concreto, es simplemente decir chorradas, insultar gratuitamente, solo porque imagino que ahora, a día de hoy, insultar al Barça y meterse con el Barça es un deporte que te permite adquirir visibilidad, que la gente te hable de ti, que te citen, volver a tener repercusión mediática, por lo menos, aunque sea durante unos minutos, unos días, unas horas, estar ahí un poco en el centro, poder entrar en Google y poner tu nombre y ¡oh, mira cuántos medios me han citado por qué he llamado idiota Joan Laporta! ¡Oh, oh! Entonces igual se va al baño y se hace una pajilla el chaval viendo que ¡ay, sí! Mira, ha insultado Joan Laporta como ¡ay, mecita, vuelvo a ser importante! Bueno, vamos a hablar de las declaraciones de Rafael Van der Barth, que es un tonto lava, ya os lo digo, no hay mucho más, o sea, lo vamos a leer, pero es otro señorito rabiando por la boca con el Barça, sin ningún tipo de sentido, y luego, claro, los medios de comunicación magnificando todo como si se estuvieran diciendo verdades absolutas, porque estamos realmente en la era de la idiotez absoluta. Yo ya, hay un momento ya que la película Idiocracia, os lo digo en serio, mirarla, porque es que vamos de camino, ¿eh? Vamos de camino. Cada vez más hay gente que se contagia de la idiotez, cada vez más. Pensaba que yo era el más idiota por ir con máscara de Spiderman, pero me estoy dando cuenta, madre mía, que voy a empezar a, se me va a empezar a subir el ego, porque digo, chicos míos, hijos míos, no seré tan idiota, la verdad, ya no me siento tan idiota con las cosas que leo, escucho, titulares, medios, gente a la que yo nunca había analizado, y le tenía mucho respeto, y cada vez, cada vez, no sé, cada vez me meto más y les leo, y cada vez me quedo más petrificado con lo que hacen. Bueno, antes de hablar, como siempre, recordad, habréis visto algo nuevo, tenemos un marquito con sponsors, me hago caquita encima, os lo juro. Imaginaos la cara del speeder cuando viene alguien y dice, oye, tío, que te quiero poner pasta para que salgas, para tener mi marca ahí en tus vídeos. Y le digo, un momento, ¿cuánta pasta? Me dice, tanta. Le digo, no, no, una parte de esa pasta la quiero dar a los usuarios a modo de sorteos, así que no me vengas con dinero que yo no necesito. Yo no soy como Klopp, yo sí tengo dinero, no necesito que me des dinero. Y entonces ahí tenéis, vamos a tener sorteos. Estad atentos, porque os avisaré en el vídeo, serán tres a la semana, ¿dónde haremos sorteo? O sea, que Football Emotion es una tienda online que tiene diferentes artículos del Barça, de fútbol, de ropa de vestir, tiene un poco de todo. Creo que me habéis preguntado si llega a todo el mundo, creo que sí, creo que es una tienda tipo Amazon, pero de temas deportivos y ropa. Entrar a echarle un vistacillo, a ver si os hace elegir país o qué, pero en principio sí. Y nada, simplemente tenéis el link debajo por si queréis echarles un vistazo y ya está, ya está, ¿vale? Bueno, dicho esto, los sorteos ya os iré avisando, porque habrá tres cada semana, así que esta semana habrá sorteo. Hoy es lunes, no empiezan hoy los sorteos, pero tenéis que estar atentos, porque habrá tres vídeos que tendrán premio de 60 pavos, tío. 60 pavos, 60 pavos de vuestro tío Spider, jodidos, de vuestro tío Spider. Bueno, señores, vamos a seguir con el tema de hoy, vamos a hablar de lo que ha dicho Van der Bart, que como digo, se abona a querer criticar al Barça por el tema de los fichajes, por el tema de Frenkie de Jong, que sabéis que también, que desde Holanda, pues están un poco desde, sí, desde Países Bajos, están, pues, enfadados con el trato que se le está dando al señor Frenkie de Jong. Nadie está enfadado con el trato de un Titi y Bledwell con el Barça, por ejemplo, pero todo el mundo está enfadado con el trato de Frenkie al Barça. O sea, es así de simple, ¿no? Al Barça que le den por el culo, pero todo el mundo puede dar por el culo al Barça. Parece que esta es ahora un poco la consigna mundial, ¿no? Es, no, no hay que criticar todo, no, no, no. El Barça puede recibir todas las hostias y se le puede dar por el culo, pero el Barça no puede dar por el culo a nadie. Eso es así, porque el Barça tiene que ser impoluto, inmaculado, aunque le estén metiendo el dedo por el culo. Vale, pues muy bien. Pues no va a ser así, señores. El Barça se va a defender, como puede, para seguir siendo un club competitivo. Y va a activar los mecanismos legales necesarios para seguir siendo un club putamente competitivo. Y el que esto no lo quiera entender, pues, señores, que se cambie de industria, que se cambie de planeta o que se lobotomice el cerebro. Porque es que no hay más que explicar, señores, la realidad es la que es. Dice el señor Bardensa, o Danderbart, otro que está en el mundo, ¿cómo esta gente puede generar...? Mira que estos son millonarios, ¿eh? Esto es cómo no se han arruinado todos. ¿Cómo no se han arruinado todos con lo que dicen? Dice, ¿cómo diablos se pueden comprar jugadores cuando no se tiene dinero? Me parece una vergüenza. Es que, exactamente, Rafa, amigo mío, ¿cómo se puede comprar...? A ver, misterio. No, es que no se puede. Es que si no tienes dinero no puedes comprar jugadores, amigo mío. Yo no tengo el dinero para comprarme un Ferrari. Por eso no voy con un Ferrari. Es que tampoco tengo nada para vender para conseguir cambiar una cosa por otra. Que es lo que ha hecho el Barça. El Barça se ha quitado cosas de encima para comprar otras. Como si tú vas a Wallapop y te vendes, no sé, una televisión antigua para financiarte unos patines en línea. Bueno, pues, amigo, ¿no lo entiendes? ¿De verdad no entiendes que has vendido, has sacrificado ver la tele porque prefieres hacer patinaje en línea? ¿No entiendes lo que está haciendo el Barça? ¿De verdad? ¿Esto es tan difícil de entender? No entiendo cómo diablos puedes comprar jugadores cuando no se tiene dinero. Es que no se puede, señorito, no se puede. Ahora, si vendes o pides financiación y alguien ve tus activos y te deja el dinero, entonces sí puedes. Pero ¿sabes qué, Rafa? Es que entonces tienes dinero, hijo mío. Es que, hello, es que no es tan difícil de entender. ¿Cómo te puede costar entender esto? ¿Cuál es esta pregunta visionaria que nos estás tirando públicamente para que haya un debate sano y todos aprendamos algo? ¿Este es el debate intelectualmente que nos debe hacer evolucionar como especie humana? ¡Madre mía! ¿Y luego vas a llamar luego idiota al señor Laporta? ¿De verdad? Mírate al espejo, ¿eh? Mírate al espejo y vuelve a mirar. Vuelve a hacerte esta pregunta. Y luego pregunta a ver quién es el idiota. Porque, claro, insultar es muy fácil, sin argumentos. Ahora tú estás dando suficientes argumentos para que sea a ti a quien se te llame idiota, ¿eh? Porque la pregunta esta, y lo que sigue, ¿cómo diablos se pueden comprar jugadores cuando se tiene dinero? Esto es como, me recuerda esta frase de los ingleses que dice, If it's too good to be true, ain't. Efectivamente. Si no es verdaderamente, si es demasiado bueno para ser verdad, es que no es verdad. Bueno, pues esta es la misma pregunta. Es decir, ¿cómo se pueden comprar jugadores cuando no se tiene dinero? Es que no se puede, hermano. Es que no se puede. Me parece una vergüenza. O sea, el Barça me estás diciendo que ha comprado jugadores sin dinero. ¿Qué le hemos dado al Sevilla por cundé? ¿Patatas fritas? O sea, ¿qué le hemos dado? ¿Aire? ¿Humo? Y ya ha dicho el Sevilla, ¡ah! ¡Qué bien! El Barça. Pero eso no te tendría que dar vergüenza, porque si el Sevilla aceptara humo o patatas fritas, nos tendrías que llamar genios. No una vergüenza. La vergüenza es tu pregunta, amigo mío. La vergüenza es tu pregunta. Y si no te das cuenta, más vergonzoso todavía. Dice, y dice lo siguiente, ya sobre Laporta. Mirad la argumentación con Laporta. Y Laporta que no para de reírse por todas partes con su gran cabeza. Este hombre se cree el rey, pero yo creo que es un poco idiota. Señores, no hay ninguna argumentación. Creerme, no hay argumentación alguna para hacer esto. Lo único que está diciendo es que, bueno, pues claro, ha puesto un marcha en la estrategia que hipoteca el futuro económico del club. Pues mira, Rafa, te voy a decir una cosa, amigo mío. Hoy he escuchado a Ibai Llanos. Me ha hecho un tour por su nuevo plató. Yo, porque yo soy... a mí me gusta mucho Ibai Llanos. Y de vez en cuando me saltan alertas. Y hoy me ha saltado mi nuevo setup de Ibai Llanos. Y el tío ha dicho que ha dejado los alquileres y se ha comprado una casa. ¿Y sabes cómo se la ha comprado? Con una hipoteca, amigo mío. Con una hipoteca. Por cierto, que es lo normal a su edad, aunque tengas mucho dinero porque el interés está bajo y prefieres tener el dinero tú para moverlo tú. Porque es posible que si tienes una hipoteca, pongo un número, ¿eh? No me sigáis. Luego no digáis, el interés está en otro número. Si el interés está al 2,5% de tu hipoteca y tú eres capaz de movilizar tu dinero y sacar un rendimiento del 5% al año, te conviene comprarlo con una hipoteca porque el precio del dinero que te da el banco es inferior al precio del dinero que tú eres capaz de conseguir con ese dinero que hubieses hecho para pagar directamente tu casa. Con lo cual no te conviene pagar la casa de Tocateja. En este caso te interesa hipotecarte y que tu dinero siga rindiendo por otro lado en lugar de cederle todo el dinero, meterlo todo en la propiedad que acabas de comprar. Entonces, ¿por qué iba ya no se hipoteca? Porque el interés es tan bajo que para él no tiene sentido descapitalizarse metiendo todo el dinero en su nueva casa. Le conviene hipotecarse aunque tiene el dinero para pagar la casa. Esto lo entendéis, ¿no? Bueno, el señor Van der Bar, como no entiende un tío millonario que tiene dinero, espero que el Van der Bar haya tenido asesores que siendo futbolista le hayan hecho comprar hipotecándose. No a Tocateja. Porque si no le diría, te han tomado el pelo. Y mira que yo no soy financiero. Pero te diría, eres tonto. Eres tonto porque eso no se hace a día de hoy. Y menos con el interés como está. Que sí, que ahora está subiendo porque está subiendo la inflación. Pero no al punto de tener que pagar a Tocateja. Ya te lo digo ahora. Que además tampoco tendría sentido porque habitualmente si sube el interés del hipotecario significa que también habrá en otros sitios un retorno de interés también más alto porque la inflación habrá tirado el interés de todos los productos hacia arriba, no solo de los hipotecarios. Bueno, en cualquier caso, en cualquier caso, alto, alto a él, no me quiero meter en camisa a once varas. En cualquier caso, el señor Van der Bar está llamando idiota a la porta por algo que no es de idiota, que es de sentido común, que es hipotecarte para comprarte cosas cuando el interés está bajo. Entonces, dice que está hipotecando al club. Depende. Ya veremos si la hipoteca es buena o no es buena. Pero, de todas maneras, ya le llama idiota. Veremos por qué. Pero, bueno, veremos por qué no. Veremos si lo es. Aquí, de momento, el idiota me parece este señor, ¿no? Luego le dice al Barça, claro, que está tratando mal a Frenkie de Jong, ¿no? Y que se están comportando mal, mal con Frenkie porque, como dijo Garen Neville y el otro, que el Barça está haciendo extorsión y que el Barça está haciendo no sé cuál. Y este dice que no se puede tratar a la gente así. Dice, Frenkie gana demasiado, primero firmas un contrato y luego lo cumples o te vas en buenos términos. Pero no así. Esto es mafia y tienen que ser castigados. Pero, vamos a ver. Primero, el tema Frenkie aún no ha acabado. Estamos en unas negociaciones y al jugador se le está instando a ir. Lo de la firma del contrato, correcto. Es correcto. Pero, Rafa, 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 amigo mío, lee bien las noticias. El señor Frenkie de Jong no hizo tampoco un esfuerzo por bajarse el salario, sino que refirmó un contrato que multiplicaba su salario de forma exponencial y estúpida hacia el futuro por un presidente que estaba haciendo una trampa financiera cinco días antes de dejar el cargo. Si entiendes el contexto, entenderás que alguien intentó perjudicar al Barça de mala manera. Y ese fue el señor Bartomeu. Y que esos contratos que se firman son contratos que no los habría firmado ni Dios. ¿Alguien se está cuestionando ahí fuera cómo es posible que un expresidente del Barça firmara contratos a jugadores con salarios que ningún otro jugador de ningún otro cup y jugadores que sí están entre los 30 nominados al Balón de Oro, porque Frenkie ni lo está, ni siquiera cobran la mitad que estos jugadores? Entonces, esto a ti no te incumbe, esto evidentemente, entrar a estos temas, no, aquí ya no, ahí ya no, no, porque soy bastante idiota y ya no puedo entrar en estos temas, porque ya no me llega a la cabeza. Sí te llega para insultar a la porta, sí te llega para hacer preguntas estúpidas, pero no te llega para nada más. Bueno, entonces, ¿por qué hay un medio de comunicación que te cita? Porque yo te digo una cosa, yo te haría ciertas preguntas, yo te hago una entrevista y empiezas a decir esto y yo te tengo que hacer preguntas, tengo que ver realmente cuán coherente y cuán bien fundamentado está lo que estás diciendo y te tengo que poner retos para ver si la situación de Frenkie y de Jong la juzgarías de la misma manera entendiendo ciertos condicionantes y tengo que intentar pillarte para ver realmente lo sólida que es tu argumentación. Como en el mundo del periodismo actual no sirve, porque ya me sirve que digas idioteces, porque ya me sirve que sirve, porque hay gente que lee estas idioteces y aplauden con las orejas, pues claro, no hay ningún incentivo para mejorar ni la información ni que la gente diga en foros públicos cosas que tengan medianamente algún tipo de interés, porque no son ni entretenidas. Ojo, a mí me servirá para monetizar un poco, así que muchas gracias Rafa, porque yo mis sponsors van a monetizar o se van a poner contentos si este vídeo tiene muchos views, pero la realidad es que leerte me parece auténticamente bochornoso. Señores, nos vemos en el próximo vídeo. Vuestro amigo y vecino de Spider Cule, hasta la próxima. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy Cule.